El secretario mexicano del trabajo, Alfonso Navarrete Prida, destacó los resultados de México en materia laboral al participar en el foro político de alto nivel sobre la nueva estrategia del empleo, realizado en Berlín por la OCDE, la OIT y el Ministerio de Trabajo de Alemania. El secretario consideró interesante ver que México es un mercado emergente que reacciona a las reformas que se implementaron al inicio del actual gobierno federal. La reformalización de empleo que se ha tenido en la historia del país con 2.8 millones de mexicanos en empleo formal, que es la primera ocasión que no ocurría desde hace 40 años, que en lugar de ir retrocediendo en el poder adquisitivo del salario mínimo en un entorno macroeconómico muy inestable, pero en una macroeconomía estable, hemos podido ir recuperando poder adquisitivo. El foro que reunió a ministros del trabajo de otros países, al secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, y la ministra alemana de Trabajo, Andrea Nales, es un evento previo al G20, que se llevará a cabo en Hamburgo el 7 y 8 de julio próximo. Con información e imágenes de Olga Borobio, por responsable en Alemania, Notimex.